Razones no acertadas Se fueron sin decir adiós Hoy en día, ¿quién lo diría? Que estamos aquí expresando los sentimientos en carne viva Pero lo que más me duele Es que se pueden sintarnos una esperanza en regresar Solo me toca caminar El sentimiento hace una persona Y la persona se hace a través del cielo Este piel un ser querido Otro corazón quedó mejor Grande, grande, grande Como el universo Es como una llama Que me quema por dentro Es algo tan intenso Que no puedo evitar Este piel un ser querido Solo nos quedará Por ustedes que canto Este canto sin cesar Nadie me diga que pare Porque no voy a parar El perdido seré querido Y solo puedo llorar Pero no puedo evitar la falta que me van a hacer Porque me di el consejo Al verme crecer No es porque no están Pero los quiero con certeza Mi corazón, el corazón, mi corazón Ahora es tristeza Que la muerte es natural Wow, que naturaleza Si no lo tengo ustedes ¿Para qué quiero riqueza? Porque perdí a mi padre Y a mi abuelo Y a mi madre Y también a mi hermanita Para evitar la muerte Dios que se necesita Dios perdóname por la forma en que me revero Pero quiero larga vida Para los seres que yo quiero Y mis lágrimas como gotas de sangre se derraman Recordando la tristeza y la persona que te amaba Solo intento comprender Solo intento en ti creer Pero no puedo entender Todavía en mi mente hay preguntas sin resolver ¿Tú vas a volver? Es como una espina que se clava Juntada en mi corazón con razón No se pierde un ser querido Nuestro corazón queda mejor Grande, grande, grande Como el universo Es como una llama Que me quema por dentro Es algo tan intenso Que no puedo evitar No se pierde un ser querido Solo nos quedará Yo sé que tú te fuiste Pero no es lo que yo siento Solo intento recordarte Y expresar lo que yo siento Porque siento una agonía Que me quema a mi por dentro Y no existe palabra Que calme mi sufrimiento Hoy he perdido un gran amigo Que nunca voy a olvidar Recordando lo que hiciste Lo que faltaba por lograr Y yo sé que son pocos Los sentimientos verdaderos Pero siento un gran dolor Fiel amigo soy sincero Hoy en día tú te fuiste A un lugar muy especial Donde nadie te maltrata Nadie te podrá tocar Amigo de toda la vida Hoy en día tú te fuiste Pero siempre estará en nuestra vida He perdido cuatro amigos De corazón Pero a cada uno de ellos Le dedico esta canción La vida puede ser larga Y también muy corta Valora lo que tiene No importa a quien le importa Y si Dios lo hizo así Pues qué podemos hacer Seguir para adelante Y llevarnos de él Busquemos de Dios Que es la salvación A toditos ellos Le cantamos esta canción Ellos quedan en el pasado Pero no en el olvido Con esta letra Volvimos y los revivimos Formato Music Cabina Record Produciendo Un dolor muy grande Dejaste con tu partida Eras algo muy bonito Y maravilloso en mi vida Nunca te olvidaré Tú eres mi inspiración La que a mí me dio el motivo De escribir esta canción Siempre te llevo en mi mente Y a cada parte que voy Si dicen que tú regresaras Por ti yo todo lo doy No sé vieja Porque te fuiste Como una estrella fugaz Y ahora que no estás conmigo No he parado de llorar Si pudieras pedir un deseo Y una vez pensar en ti Yo sintiera un alivio Si tú estuvieras aquí Y si tú estuvieras aquí Nuevamente uno razona El dolor de una persona No se soluciona Solamente con llorar Solamente con pensar De que algo puede pasar Me dan ganas de gritar De decir lo que no soy De que vivimos como el sol Es que grande mi dolor Una agonía que me mata Es como una presión Que me envuelve y me desata Descansen en paz Mi abuela Antonia Y mi amigo Ale Es que es incurable Esto que me está matando Solo me toca caminar Y de mi vida estar cuidando Es que es incurable Esto que me está matando Solo me toca caminar Y de mi vida estar cuidando Cuando se pierde un ser querido Nuestro corazón quedó mejor Grande, grande, grande Con el universo Es como una llama Que me quema por dentro Es algo tan intenso Que no puedo evitar Cuando se pierde un ser querido Solo nos queda 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 Solo nos queda